Así que me estampé de forma voluntaria Me choqué contra una universitaria Es que era preciosa, no pude evitarlo Y al acto perdió ella el conocimiento Y yo un diente, pero qué más daba Mi bella durmiente en el suelo esperaba Y yo la besé Como un cerdito hambriento Y se despertó sin recordar su nombre Y me miró con ojitos de plato Yo la acaricié como si fuera un gato Y me susurró, tú eres mi hombre De novios con la jovencita A su dieciocho me gustaba toda Romántico fui y le pedí una boda Y me presentó a toda su familia Romántico yo soy Buscando romanticismo Voy una mujer para entrar en trance Que el protagonice mi gran romance Romance A media comida le pedí la mano Al padre tan feo que ella tenía El viejo quería darme una paliza Yo me acojoné y escape pitando Y me persiguió su madre alocada Yo aún con miedo ¿Qué quieres? Le digo Toma me entera y dejo a mi marido Y yo a la cincuentona Yo le subí la falda Madre mía mejor dicho madre suya La que iba pa' suera se volvió mi amante